El hotel inauguró hace ya dos años y poco, si uno visita por placer o viene a trabajar y tiene un tiempito en su agenda laboral para disfrutar del hotel. Nosotros estamos aquí ubicados a 5 kilómetros de la Reserva Natural Otamendi, de ahí sale el nombre de Sofitel La Reserva Cardales. Hoy en día Sofitel La Reserva está a 60 kilómetros de lo que es la capital de Buenos Aires. Todos los sofiteles tienen su bienvenida para los VIPs, su biblioteca. Además de nuestras nueve salas que están en el edificio principal, contamos con nuestro centro de convenciones. Nuestras salas se inauguraron y se crearon especialmente pensadas para el uso que se pueda dar. Haciendo consulta con distintos productores, organizadores de eventos, vimos la necesidad de tener equipamiento propio. Nosotros les propusimos un determinado nivel de tecnología y ellos no lo aceptaron, porque ellos tenían que brindarle a sus clientes buena calidad de imagen, buena calidad de luz, buena calidad de sonido, también complementando. En ese proyecto hacía falta integrar varios tipos de proyectores. A través de ProShow tenemos esa confianza de que sabemos que es gente capacitada, gente que realmente conoce muy bien su trabajo. Lo que rescató de Epson es la confiabilidad del equipo. Se eligió la línea profesional, la línea pro, proyectores de alta resolución. El rendimiento fue óptimo del año 2008 hasta ahora, 12 horas por día funcionando. O sea, si cualquier cliente va a cualquier salón del hotel hoy, tiene un nivel de tecnología equivalente al mejor hotel o al mejor servicio del mundo. Por el tema de equipamiento, por el tema de disponibilidad, por el tema de resolución y potencia, conjuntamente se fueron desarrollando este tipo de actividades para equipar el Sofitel. Vimos en Epson una especie de esas cosas que no sienten en la piel, una especie de compromiso. Y tuvimos todo el apoyo en ese sentido de Epson y realmente nos fue fantástico. Se eligió equipamiento acorde a clientes grandes y chicos. Desde reuniones de seis personas que vienen por trabajo hasta casamientos y eventos importantes de 1.100 personas. Sofitel La Reserva Cardale es el único hotel de Argentina Resort de lujo con equipamiento de primer nivel. Sofitel La Reserva Cardale es el único hotel de Argentina Resort de lujo con equipamiento de primer nivel.